En la madrugada se realizaron tres allanamientos. En estos domicilios se procedió la detención de dos personas que estaban siendo intensamente buscados por este hecho, ocurrido el 14 de febrero de este año. Recordamos que la víctima, Andrada Gustavo Sebastián, se encontraba en la cercanía de su domicilio y fue ultimado por estas dos personas que supuestamente se encuentran mencionadas como autores del presente hecho, lo cual todavía es materia de investigación. Los detenidos son Santo Gerardo Miguel, de 36 años de edad, Medina José Antonio, alias Buya, de 36 años de edad. Se procedieron al secuestro de elementos que ayudarán a la Fiscalía y a la Justicia a esclarecer este hecho. También se ha realizado una medida para esclarecer el hecho reciente que ocurrió en el barrio San Cristóbal en la noche del martes. Se tomó intervención en dicho lugar donde fue víctima el señor Víctor Ángel Gómez, Víctor Ángel Gómez, el cual fue ultimado por disparos de armas de fuego. Y por este hecho, bueno, se procedió a la aprehensión del ciudadano Herrera, Mauro Ezequiel, de 23 años de edad. Si recordamos, este hecho ocurrió en Eudoro Araos y Calle Güemes, jurisdicción de Comisaria 13. Un equipo de la División de Homicidios se encuentra realizando averiguaciones y en búsqueda de testimonios que puedan establecer la relación entre la víctima y la persona que realizó el disparo. No se sabe bien cuál es la relación entre ambas personas, o sea, había alguna diferencia o alguna clase de problema. Esto es materia de investigación y, bueno, seguimos trabajando para determinar esa cuestión.